Hola amigos de YouTube, bienvenidos a nuestro canal. RSC te da la bienvenida y agradecemos mucho que puedas ver nuestro contenido. Hoy queremos hablar un poco acerca de los terminales móviles Xiaomi, en este caso con una capa de personalización MIUI 12.5.5.0. Hemos tenido el siguiente inconveniente, que de seguro muchos de ustedes también lo tienen, y es que cuando queremos hacer una llamada utilizando las diferentes SIM, por ejemplo en este caso tengo seleccionado la SIM 1, donde manejo mis datos y también lo que tiene que ver los minutos, donde puedo comunicarme con cualquier persona. Tengo otra SIM, que es la 2, que anteriormente la usaba con datos y también con los minutos para comunicación. Y también, por ejemplo, aquí tenemos una opción, aquí en la parte donde dice SIM de llamadas, donde hay un reloj que indica de que me pregunte el sistema por cuál SIM quiero sacar la llamada. Lo interesante es que se ha presentado un inconveniente que no importa qué SIM tú escojas, siempre la va a hacer por la que predeterminaste y no responde a las acciones que tú hagas acá. Entonces hoy les vamos a mostrar cuál es la solución. Cuando tengan ciertos contactos, en especial que ustedes tengan bastante comunicación, ¿qué pueden hacer para cambiar de que no la saque por la SIM, que de pronto no tengan minutos o no tengan datos? Entonces es muy sencillo, mire. Van a ir a sus contactos, por ejemplo yo aquí tengo algunos contactos, y voy a ir aquí donde dice servicio al cliente. Por ejemplo, a escoger esta parte. Aquí tengo este contacto de servicio al cliente del asterisco 611. Yo quiero que esta llamada, por ejemplo, me salga por la SIM, digamos de Movistar, en el caso de Colombia, o Tigo, u otro operador. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Después de que tú busques el contacto, pero recuerda, debes ir a la opción contactos directamente, no por llamada, contactos directamente. Y vas a tocar los tres puntos que están en la parte superior. Y vas a ir a esta parte que dice configurar el SIM para llamadas. Aquí donde dice configurar el SIM para llamadas, te van a salir las dos SIM cards que tú manejas. En este caso tengo Tigo y Movistar. Sencillamente, tú lo que vas a hacer es seleccionar qué SIM card tú deseas que saque esa llamada. Simplemente tocas donde está la opción del chulito, si por ejemplo es Movistar o por ejemplo es Tigo, y listo. Entonces al hacer eso, tú ya estás diciéndole al sistema qué quieres tú que se haga a la hora de llamar. ¿Qué SIM card exactamente quieres que saque esa llamada? Por ejemplo, si Movistar está predominante y todo lo que tú sacas es por Movistar, o sea que tú vayas a hacer una llamada y Movistar siempre te la va a sacar, pero no tienes minutos en esa SIM card, sino en Tigo, entonces tú sencillamente haces el cambio y listo. De esa manera ya el teléfono va a tomar la orden de por cuál SIM card sacar la llamada, en el caso de MIUI que se ha presentado este error. No lo olvides, RSC te ayuda para que lo hagas tú mismo en casa. No olvides suscribirte a nuestro canal, dar manito arriba, y comparte este video con amigos y familiares. Además, recuerda ver nuestras listas de distribución que aparecerán al final de nuestros videos, en el cual encontrarás más de 500 tutoriales que te ayudarán para que lo hagas tú mismo en casa.